Hola y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les traigo a Gotenks en Super Saiyan Phase 3 vs Super Buu. Como ya saben, en la descripción del video está la información de todos los materiales que utilicé para hacer este dibujo. Espero que les guste, así que, ¡empecemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!